Buenas tardes. Antes que nada, quizá unas aclaraciones para todas aquellas personas que no residen en Madrid, incluso para los que residen en Madrid, para que nos podamos entender. El ordenamiento urbanístico en España es peculiar. Es peculiar por cómo es la organización territorial del país. Básicamente, para que tengan una idea simplificada, el poder legislativo radica en el Estado y en la región, que en el caso de Madrid se llama Comunidad Autónoma de Madrid. Y el Estatuto de Autonomía dice en su artículo segundo que a partir de ese momento se llamará Comunidad de Madrid, para abreviar. Le quitan lo de autónoma. Por lo tanto, el ayuntamiento, los ayuntamientos no tienen competencia legislativa, solo competencia ejecutiva. Esto es una paradoja que muchos de sus países también conocen, dado que, al fin y al cabo, en los ayuntamientos tenemos a los vecinos respirándonos en el cogote. Es decir, todos los días tenemos que convivir con la realidad material del funcionamiento de la ciudad. Pero, sin embargo, no tenemos competencia para legislar. Los que legislan, que es otra de las paradojas de las organizaciones nacionales, los que legislan están muy alejados de los ciudadanos. Son el poder regional, en este caso, la Comunidad de Madrid, que también forma parte de la confusión esa que muchos visitantes tienen sobre Madrid, que la región se llama Madrid y la ciudad se llama Madrid. Más o menos lo llevamos nosotros y nos entendemos, pero para ustedes, en ocasiones, les resulta difícil. La ciudad de Madrid también es muy peculiar, porque es una ciudad que tiene 3.200.000 habitantes, prácticamente la población censada está estancada. El área metropolitana tiene aproximadamente 6 millones de habitantes y Madrid todas las mañanas recibe aproximadamente un millón y medio de habitantes más. Es decir, Madrid es la ciudad de la región. Es la ciudad donde existe el empleo y todas las mañanas, si se fijan cómo están nuestras carreteras regionales, se produce un gran atasco de entrada a la ciudad y por la noche, cuando se vacía, en Madrid se trabaja normalmente hasta las 7 y media, 8, a esa hora se produce el atasco de vuelta. Por lo tanto, la ciudad de Madrid tiene que soportar las demandas de sus habitantes, más las características de ser el centro regional, más las características de ser un foco de centralidad para el mercado latinoamericano, más las características de ser la capital de España. Por lo tanto, hay peculiaridades, como las demandas de vivienda, que no corresponden al crecimiento vegetativo de la ciudad, sino que corresponden a movimientos de inversión, a propietarios de viviendas que la ocupan entre una semana al año y cinco o seis meses al año, etc. Por lo tanto, esas costumbres que a veces tienen los urbanistas de extrapolar el crecimiento vegetativo como la necesidad de demanda en una ciudad como Madrid carece de sentido. Lo que hoy vamos a hablar es del Mahou Vicente Calderón. ¿Por qué se le denomina así? Básicamente es porque era un espacio en la ciudad próximo al único río que tenemos en Madrid, porque todo lo demás son arroyos, que es el río Manzanares, en el que en la época del desarrollo de crecimiento de la ciudad se establecieron en las proximidades de los ríos, y estamos hablando de finales del XVIII, principios del XIX, lo mismo que ocurrió en sus ciudades. Se establecieron todos aquellos usos que requerían mucho espacio y proximidad de agua. En esas zonas se estableció el ferrocarril, los mataderos de animales para suministrar carne a la población, los mercados de verduras, etc. Las fábricas de gran consumo de superficie, etc. Una de las fábricas era una cervecera que se denomina Mahou, y que la costumbre de los madrileños es tomar cerveza Mahou, que tiene básicamente dos tipos, la roja a cinco estrellas, que es más suave, todas son Pilsen, y la verde, que es mucho más fuerte en sabor. Lo pueden degustar para tener más experiencia en su trabajo. Y la siguiente denominación, Vicente Calderón, es una manía que tenemos en España de ponerle nombres de personas a las cosas. Igual que tenemos otra manía rara, que es conmemorar la fecha de la muerte de los grandes literatos en lugar de la fecha de nacimiento. Pero bueno, son manías nacionales. Vicente Calderón es el nombre del estadio de fútbol del segundo equipo, bueno, del segundo equipo, de uno de los grandes equipos de la Ciudad de Madrid. La Ciudad de Madrid tiene tres grandes equipos de fútbol, que son el Real Madrid, por eso no puedo decir primero o segundo, el Real Madrid, que casi todos ustedes lo conocerán. Por cierto, el Museo del Real Madrid es el tercer museo más visitado de la Ciudad de Madrid, más incluso que algunos museos nacionales. El segundo, bueno, perdón, otro de los grandes equipos es el Atlético de Madrid, que hay una cierta tradición por la rivalidad local, que también ocurrirá en sus lugares de procedencia, la rivalidad entre los grandes equipos. Y otro equipo que tiene menos resonancia, que es el Rayo Vallecano, que es un equipo que tiene más cobertura local, los otros son de ciudad, incluso nacionales, mientras que el Rayo Vallecano tiene una cobertura local, más carácter de barrio. El estadio del Atlético de Madrid, ya digo que no, se denomina Vicente Calderón, porque tuvieron un presidente, que se llamaba así, en honor a este gran presidente, según los aficionados al fútbol, pues le pusieron este nombre. El ámbito del que vamos a hablar es de una superficie de 204.000 metros cuadrados, o sea, estamos hablando de 20 hectáreas. En Madrid las operaciones de transformación suelen ser de gran tamaño. Muchas veces, cuando he hablado con sus colegas, les sorprendía la gran dimensión que tienen las intervenciones urbanas en la ciudad de Madrid. Por ejemplo, en Madrid-Río son 16 kilómetros de intervención, que se han concretado en lo que todo el mundo aguanta visitando, que son aproximadamente 6 kilómetros. Pero tiene bastantes más kilómetros de intervención. O los ámbitos de los PAUS, que si tienen oportunidad, pues también pueden ver los nuevos crecimientos de la ciudad, porque estamos en un proceso de transformación que otra de las características que saben ustedes es que las ciudades, como son dinámicas, tienen que ir cambiando sus centros de posición. En la ciudad de Madrid, en cierto momento, el centro era la Puerta del Sol, en otro momento dado el poder financiero, cuando dejó de ser una capital provinciana y empezó a ser una capital en el sentido moderno del término, donde está el poder civil, el poder económico, el poder administrativo, etc. Se localizó las sedes bancarias en otro ámbito que está muy cerca de la Puerta del Sol y lo pueden visitar también ustedes, que se llama Canalejas. En otro momento más moderno se decidió que debía ir a la zona de Castellana y se construyó un ámbito que se le dio el feo nombre de Azca. Y en la actualidad los nuevos desarrollos de tipo financiero inversor han sido el ámbito de cuatro torres y ya en el futuro va a ser la prolongación de la Castellana que se desplaza al centro aún más al norte. Por lo tanto, estamos en una zona que se ha ido transformando de la ciudad, han desaparecido las fábricas, los mercados, etc. Y tiene que integrarse al desarrollo urbano con las sensibilidades actuales y las preocupaciones actuales que difieren bastante, como les ocurrirá en sus países, los criterios en los que se interviene sobre la ciudad son totalmente distintos ahora de como eran hace 20, 30 o 40 años. Esta intervención tiene que enmarcarse dentro del sistema legislativo español en cuanto a ordenación del territorio. Básicamente, el modelo español es una planificación regional que en el caso de la Comunidad de Madrid no existe, no existe, no está formalizado. Todas las legislaturas dedican presupuesto a la planificación regional y no se dispone de plan regional. Y a partir de ese momento se ordena en los planeamientos municipales. Cada ayuntamiento tiene su planeamiento general, que se denomina Plan General de Ordenación Urbana de la Ciudad. En el caso de Madrid, pues Plan General de Ordenación Urbana de Madrid. El plan general vigente es del año 97, por lo tanto, muchos de sus criterios son obsoletos hoy en día, y no solo los criterios, sino la técnica urbanística. Ustedes saben que en el momento actual estamos trabajando con las ciudades en tres dimensiones, no estamos trabajando con las ciudades en plano. El planeamiento del año 97 será muy parecido al de algunas de sus ciudades que se basaba en la técnica del zoning, que es una técnica del periodo de entreguerras mundiales. Por lo tanto, fíjense si es obsoleto el sistema de planificación que tenemos en Europa. La técnica del zoning todavía persiste en muchos de sus países, con algunos de sus colegas hemos tenido intercambios de opinión de este tipo, pero en el momento actual ya estamos trabajando con planificación en tres dimensiones. Eso significa que la dimensión en altura, no solo la de 2D en planta, también tenemos que manejarla. Y la dimensión en altura la estamos incorporando con modificaciones legislativas, que son del año 2014. Con lo cual, hoy disponemos de instrumentos que en su momento no se podían utilizar, como es que en las capas en altura podemos meter distintos propietarios, e incluso hacer estratos, lo que llamamos nosotros complejos inmobiliarios, con distintas titularidades. Eso antes nuestra legislación lo impedía. Por ejemplo, la legislación anterior, si establecía que debía haber una zona verde, un dotacional, la propiedad era de suelo y, por lo tanto, iba del centro de la tierra hasta el espacio sideral. En la actualidad no es así. Y la cesión puede ser, que es algo que en España, viniendo de la tradición agrícola, es muy sorprendente, y eso es algo que algún día, el que tenga tiempo lo podía estudiar, cómo fue asimilada la propiedad horizontal. O sea, cómo a alguien que viene del mundo rural no le extraña ser propietario de una rebanada en el aire que se llama tercero C, donde tiene su casa. El complejo inmobiliario es un paso más allá. Puede ocurrir que un equipamiento esté situado en la planta primera, un equipamiento, por ejemplo, biblioteca, no podría ser otro tipo de equipamientos que, según la normativa española, tiene que estar en planta baja, como todos los relacionados con tercera edad, niños, etc. Pero podría estar en la planta primera un equipamiento y, por lo tanto, ser un suelo público de uso público y en la planta segunda ser oficinas, en la planta quinta ser otra cosa y, como en el caso de Cebada, la cubierta ser un jardín público. Eso lo permite la legislación actual. Por lo tanto, hay muchas herramientas modernas que supongo que en sus legislaciones también están teniendo la oportunidad de incorporar nuevos mecanismos para dar solucionar las necesidades actuales. Esto que parece simplemente que estamos avanzando técnicamente tiene gran sentido cuando lo que se pretende es dar servicio público, es decir, atender las necesidades de los ciudadanos. La Administración no tiene por qué ser la propietaria del suelo, el subsuelo y el vuelo. La Administración tiene que dotar de servicios a los ciudadanos y, si el ciudadano requiere una biblioteca, perfectamente encima de la biblioteca, puede haber usos lucrativos, puede haber oficinas o puede haber comercio, puede haber cualquier actividad. Lo importante es que los ciudadanos tengan ese servicio público funcionando. Bien, para que vean en contra de algunos tópicos inmerecidos que los españoles somos muy trabajadores, el día 29 de diciembre de 2009 se aprobó una modificación de ese plan general de la ciudad en el ámbito del Mahó Vicente Calderón. Por lo tanto, a escala tal y como les decía, el plan general lo que establece son lo que denominamos determinaciones estructurantes, es decir, las grandes determinaciones de la planificación. Y a partir de ese momento, nuestro ordenamiento permite una serie de desarrollos que lo llamamos instrumentos de planeamiento que van precisando los detalles de esas determinaciones. Por lo tanto, a partir de la modificación del plan general del 29 de diciembre de 2009, ya lo que procedía era el desarrollo pormenorizado de ese planeamiento general, que es ese objeto del plan parcial de reforma interior que a continuación veremos. En la modificación del plan general se establecen las determinaciones, como les digo, las determinaciones estructurantes. Dice, básicamente, cuál es la edificabilidad máxima que puede tener el ámbito. Se establecía, aquí tienen la ficha del plan general, se establecía que eran 175.365 metros cuadrados. Y, por lo tanto, el planeamiento de desarrollo nunca podrá tener una edificabilidad superior a la que establece el planeamiento general, si no requeriría modificarse de nuevo. Lo que equivalía a, sobre la superficie neta, una edificabilidad de 1,9 metros cuadrados, metro cuadrado. Es decir, descontando lo que eran dotaciones. Establecía, asimismo, un sistema de regulación que se está incorporando ya como una práctica en nuestro planeamiento, que es fijar horquillas de usos, una banda de usos, un valor máximo y mínimo, con el objeto de que el planeamiento se pueda adaptar a las realidades cambiantes de la ordenación. Tengan en cuenta que, en un proceso normal, como este, estamos hablando del plan general, se modifica en el año 2009, y estamos en 2016, perdón, 2015, y en 2014 se ha aprobado el plan parcial que desarrolla este ámbito. Por lo tanto, estamos hablando de cinco años entre el planeamiento general y el planeamiento de desarrollo. Si no somos reflexivos y modestos técnicamente en muchas de las ocasiones y no prevemos la posibilidad de cambios en nuestro criterio y en nuestras certezas a la hora de planear, lo que estamos haciendo es inviabilizando, haciendo difícil, si no imposible en ocasiones, el desarrollo de ese planeamiento, dado que estamos, como ustedes saben, en un mundo cambiante con una dinámica de mercado muy grande. También establecía, dentro de esas bandas de movimiento, como ven, el uso residencial, el uso lucrativo se establecía en una banda y el uso residencial se establecía en otra banda. Y se decía que de ese uso destinado a terciarios, que, como ven, la banda era del 10 al 25%, si se justificaba de manera motivada en el planeamiento de desarrollo, se podría elevar al 50%. El plan general, en nuestro ordenamiento, tiene carácter de reglamento de la ley y, por lo tanto, es inamovible. Pero una técnica legislativa que utilizamos mucho, incluso utilizan las leyes, es dejar que los instrumentos siguientes, los de desarrollo, puedan motivadamente alterar estas bandas de definición siempre que lo establezca el instrumento madre. Si el plan general establece que la banda es del 10 al 25%, pero motivadamente se puede elevar al 50%, lo que está haciendo es postergando precisiones y dándole validez a las determinaciones del planeamiento parcial, del planeamiento de detalle. Esto es una técnica bastante habitual en algunas legislaciones. Se establece la cesión, que es conforme a la ley. Nuestra jurisprudencia hace imposible que se puedan pedir mayores cesiones a los particulares, a los promotores, de aquellas que establece la ley. Por lo tanto, no es posible lo que en algunos tiempos en el urbanismo ocurría, que es que se pactaba entre Administración y particulares cesiones de distinto rango. Pues no, con la legislación actual no se pueden obtener más cesiones de las marcadas por la ley. En cuanto al uso comercial, se establecía otra nueva limitación que tiene un carácter de estructura de ciudad y es que se limitaba el uso comercial a la pequeña, a aquella que fuera pequeña y mediana superficie comercial. La razón es muy sencilla. La categoría de gran superficie comercial en el plan general del 97 de la Ciudad de Madrid prácticamente se impedía dentro del área de ciudad. Eso es un gran error de planificación porque el resultado, como ustedes saben muy bien, las ciudades es un continuo en el territorio, aunque administrativamente pongamos una raya ficticia en el territorio. Y si una actividad no se ordena o se impide en un territorio, lo más probable es que se cree un efecto frontera y aparezca en el territorio contiguo. Claro, lo que ocurría en el ámbito de Madrid es que las grandes superficies comerciales no se implantaban en la Ciudad de Madrid, pero se implantaban en las ciudades fronteras siguientes. Con lo cual, la Ciudad de Madrid no tenía los ingresos derivados de esa actividad económica y sí tenía todos los inconvenientes. Nuestros ciudadanos tenían que desplazarse, por lo tanto, contaminar a la ciudad, hacer la compra en el otro municipio y regresar con el objeto adquirido. Por lo tanto, otra vez, contaminar a la ciudad. Como ven, ciertas determinaciones que son poco razonables y dependen más de las coyunturas, de los criterios de poder, pues tienen una trascendencia sobre el territorio notable. A partir de ese momento, también establecía, como cargas de los promotores, la urbanización del ámbito, eso lo establece la ley, no hay ninguna novedad, y también parte del soterramiento, es decir, del enterramiento, de una vía que hasta hace muy pocos años era de carácter estatal, en la ciudad de Madrid los anillos concéntricos de las carreteras que tienen carácter general van denominados en función de la distancia del centro y por eso teníamos una M30, teníamos una M40, una M45, una M50, etc. Son los anillos de circulación que permiten la movilidad traversal en la ciudad. La M30 pasó a propiedad municipal y por eso ahora cuando vean los carteles no verán M30, sino calle 30 y en la parte suroeste, el único tramo, es decir, la paralela al río Manzanares, ese único río que tenemos en la ciudad de Madrid, el único tramo que no estaba enterrado era el tramo contiguo al estadio Vicente Calderón, por eso se le imponía esta carga. Teniendo en cuenta que no se pueden imponer más cargas que aquellas que se vinculan al ámbito, el Ayuntamiento de Madrid establecía una cláusula de prudencia por lo cual se fijaba en un porcentaje máximo el que iban a asumir los promotores propietarios y el resto lo tendría que asumir el ayuntamiento que luego veremos la cuantía exacta. Por último, se establecían ya determinaciones más cualitativas, cualitativas, no cuantitativas, como que la ordenación debía dar continuidad a la gran operación de intervención municipal que ha sido Madrid-Río con los mismos criterios de urbanización, etc. Naturalmente, Madrid-Río, si lo han visitado ustedes, tiene un criterio de urbanización superior al estándar medio de la ciudad de Madrid y, por lo tanto, el ayuntamiento se haría cargo del sobreprecio derivado de esa urbanización. Es lógico, teniendo en cuenta que la ciudad no va a prescindir de tener un tramo realizado con los estándares de calidad del conjunto, pero, sin embargo, conforme a la legislación, no es algo que se mejora en la urbanización, no es algo que se pueda cargar a los propietarios. Aquí tienen ya lo que es el cumplimiento de esta edificabilidad máxima de los 175.000 metros que vemos ahí. Lo tienen reflejado en cómo se ha cumplido lo que aparece debajo, bajo las siglas de PPRI, el PPRI que nosotros hablamos, es ya el plan parcial de desarrollo. Es el plan parcial que se ha aprobado en 2014 y es sobre el que ustedes tendrán que trabajar y hacer sus críticas, que, naturalmente, serán siempre bien aceptadas. Y aquí tienen el desglose, en este cuadro, de cómo se ha ordenado ese cumplimiento en cada una de las manzanas. Una de las costumbres típicas que pueden observar muy bien en sus países es que los techos de edificabilidad, los promotores, no sé cómo se las apañan, pero nunca dejan un metro cuadrado, lo agotan. Al fin y al cabo, es su actividad de negocio y es el ajuste que suelen hacer para rentabilizar sus inversiones. Y, por lo tanto, si se fijan en el PPRI, naturalmente, la edificabilidad que tiene el plan parcial es 175-365. No es 175-300, no, no, no. 175-365. Bien. En cuanto a la horquilla que les decía, para las actividades lucrativas, para el terciario, como ven, también el PPRI pretende asumirlo. La situación ahora en la ciudad de Madrid es de una reactivación de la demanda por un conjunto de razones que es largo, que les puedo explicar, pero que es largo y parece que no viene al caso en detalle. Pero, naturalmente, los promotores en un ámbito como este, con un escenario de 20 años, lo que quieren es acotar incertidumbres. Por tanto, todo aquello que ven como vías de posible flexibilidad que les reduce las incertidumbres, pues, procuran siempre utilizarlas. Aquí tienen indicado, también en la documentación del PPRI, cómo se ha establecido esta horquilla para cada una de las unidades que luego veremos que se ha desarrollado el mismo. En cuanto a las cesiones, eso ya se ocupa el Ayuntamiento de Madrid y de que aquí no haya merma y también tienen detallado cómo se han cumplido la cesión del 10% de la edificabilidad lucrativa. En este ámbito, el Ayuntamiento entra con dos facetas. Uno es propietario de suelo y la segunda es que, con nuestra legislación, la comunidad, es decir, los ciudadanos, es decir, el Ayuntamiento que les representa, tiene derecho a participar en las plurbalías que genera ese nuevo desarrollo. En España, esas plurbalías se cuantifican en el 10% del incremento de edificabilidad o, en este caso, de la edificabilidad es novo, porque se parte de cero. Esto que tiene connotaciones romanas, porque estamos hablando del diezmo, pues es el marco legal que tenemos. Yo sé que en algunos de sus países es el 5%, en otros es el 12%. Bien, en España es el 10% de la edificabilidad. La edificabilidad, el criterio del Ayuntamiento, es que se obtenga como tal. En algunos de sus países la edificabilidad se monetiza, se convierte en dinero. En Madrid, nuestro criterio es siempre que pueda obtenerse de manera que lo pueda explotar el Ayuntamiento, es decir, que no sean proindivisos, no tiene sentido que al Ayuntamiento le den el cuarto derecha y tenga que relacionarse con los vecinos y funcionar con los gastos, sino que es una edificabilidad que puede gestionar de manera independiente. Siempre el Ayuntamiento prefiere eso. ¿Por qué? Porque puede intervenir como un agente en el mercado, un agente en favor de los intereses de los ciudadanos. En cuanto a lo que hablábamos de la clase comercial, se ha cumplido la limitación que establecía el Plan General de que sea pequeño y mediano comercio. También se establecía la renovación de la urbanización y aquí sí les voy a detallar las dos cláusulas que señalaba el Plan General con el objeto de limitar las cargas a los particulares que correspondían a lo que realmente era la urbanización de ese ámbito. Es decir, la Administración no puede cargar a unos particulares con el pago de infraestructuras que corresponden a toda la ciudad. En prolongación de la Castellana, una sentencia judicial decía que aunque las estaciones de metro estaban en el ámbito, los propietarios del ámbito no tendrían que pagar la red de metro porque la red de metro es de interés general para toda la ciudad y por lo tanto debía sacarse de las cargas que tenían que asumir los propietarios. Por eso, en este caso, los detalles que establecía la modificación del Plan General era que debía corresponder el soterramiento de la calle 30 y que el ayuntamiento se haría cargo de aproximadamente, se cuantificó, de aproximadamente el 43% del coste de ese soterramiento que en este caso pues estimaba que eran 60 millones de euros. Y lo mismo para garantizar que las obras de urbanización es el párrafo segundo que encuentran ustedes ahí, que las obras de urbanización tenían la misma calidad del estándar de Madrid-Río que tiene un sobreprecio respecto de la urbanización tradicional de la ciudad de Madrid, el ayuntamiento se haría cargo de la liquidación en la parte del sobreprecio. Es verdad que el Plan Parcial de Reforma Interior tiene unas características donde el peso de la urbanización es muy pequeña y el peso de las zonas verdes es muy grande. Entonces, desde el ayuntamiento prevemos que no existirá ese sobreprecio. Bien, el criterio cualitativo que establecía el ayuntamiento de que la ordenación deberá dar continuidad a Madrid-Río se cumple en el PP-Rí. Aquí tienen un detalle marcado en el cuadrado rojo del esquema de ordenación y como ven lo que se logra es una isla verde en un meandro del río con lo cual la lógica de Madrid-Río ven como aparece por la derecha y como aparece por la izquierda. En la izquierda es el espacio que resta entre las viviendas muy estrecho y sin embargo por la derecha estamos viniendo de un ámbito mucho más amplio. Como ven el criterio de ordenación del espacio utiliza los criterios de Madrid-Río por eso también lo cumple el PP-Rí. Y por último aquí había una cláusula yo diría que es de respeto a los mitos pero desgraciadamente vivimos con los mitos es así de sencillo y entonces pues mitos creencias todas esas cosas que no son racionales pero son sentimentales y que también forman parte de nuestra vida. Por el motivo que fuera se estableció que la zona ocupada por el estadio estamos hablando casi como si fuera un cementerio indio no debería ser ocupado por la edificación y se puso la cláusula de que mayoritariamente fuera zona verde como si si el respeto de las grandes gestas del balompié tuviera que perdurar por los siglos de los siglos en la mentalidad de los ciudadanos. Eso ha sido un conflicto muchos vecinos nos han pedido explicaciones y el ayuntamiento les ha tenido que dar explicaciones de cómo se ocupaba metro a metro esa zona sagrada en la que se gestaron grandes triunfos. Como ven también se ha cumplido solamente el 10% de esa zona sagrada se ocupa por edificación. El 90% se mantiene liberado respetando estos valores supremos que forman parte de nuestra vida. Y por último también se establecían criterios en el año 2009 eran menos visibles pero que en la actualidad pues son absolutamente contemporáneos y los tenemos incorporados incluso a los pliegos de contratación. Y es simplemente que todas las obras de construcción dañaran interfirieran lo menos posible la calidad del medio ambiente incluso durante las obras. Hemos llegado a tal nivel de exageración que en la contratación de obras fíjense en la contratación de obras se puntúa como un valor de esa obra el que haya el menor gasto energético durante la obra. en algunos casos se ha llegado a tal paranoia que puntúa más el ahorro energético durante la obra que el producto final que el ahorro energético del producto final porque la atención de todas las sensibilidades pues siempre estamos rozando entre el ridículo la oportunidad el carácter de moda etcétera pero bueno eso ustedes saben que tenemos que vivir con ello lo mejor posible. Bien aquí tienen ya las determinaciones pormenorizadas porque el plan general hacía mandatos cualitativos tal y como hemos quedado de tal manera que esa ordenación mantuviera algunas de las características y pues señalaba por ejemplo pues cosas como que los diseños deberá hacerlo profesionales reputados etcétera etcétera estas salvaguardas que son exageradas en muchas ocasiones dentro de esas determinaciones también había determinaciones cualitativas de nivel ciudad al fin y al cabo estamos interviniendo sobre un ámbito que forma parte de una ciudad consolidada donde hay unos habitantes que tienen sus costumbres sus fiestas sus manías sus caprichos y eso hay que respetarlo y por lo tanto se establecía también determinaciones de ese tipo la permeabilidad de esos ámbitos de barrio porque formaban parte de un ámbito superior y por eso se establecían cláusulas de la permeabilidad de ese barrio hacia el río y la permeabilidad transversal aquí tienen detallado en unos esquemas como se le daba solución luego esta presentación pues os lo dejo para que lo podáis distribuir a vuestro criterio lo mismo pasaba con los equipamientos en el barrio se dispone de unos equipamientos esta intervención tiene un carácter metropolitano es decir superior al carácter municipal al fin y al cabo tiene una trascendencia por dimensión y por las características que les decía de la ciudad de Madrid que no es solo de los madrileños sino de la región pero también está actuando sobre un barrio y ya que estamos interviniendo sobre el barrio tenemos que atender a la mejora de las dotaciones y servicios de ese barrio y por eso se planteaba la obligación de perfeccionar las dotaciones del barrio hay un instituto que es este trozo pequeño azul que ven en el lado inferior derecho y se completaba con una reserva de suelo que la ven de color marrón claro y además de eso se incorpora otra dotación que ven ese círculo de color marrón claro y en total la suma de los dos ascendía a 10.000 metros cuadrados que era lo que la modificación del plan general establecía como valor este pequeño es una guardería la zona marrón pequeña que se establece abajo también lo que se decía es que naturalmente el plan general establece las determinaciones estructurantes y remite al planeamiento posterior las pormenorizadas dentro de las pormenorizadas está la forma el volumen de los edificios su disposición su ordenación el número de viviendas etcétera aquí tienen el cumplimiento como se ha establecido a través de este planeamiento donde se ha establecido lo que llamamos el volumen envolvente el planeamiento no construye las formas el planeamiento define la envolvente dentro de la cual se tendrá que desarrollar los proyectos concretos pero no es esa forma final por lo tanto lo que hace el planeamiento es establecer estos volúmenes máximos y dentro de esos volúmenes se tendrán que desarrollar las edificaciones con los proyectos concretos eso es muy difícil de contar a veces a los ciudadanos porque los ciudadanos no entienden este sistema de decisiones en cadena este sistema de decisiones concatenadas que cada una va añadiendo valor tiene trámites propios y tiene controles ciudadanos propios en sus ciudades encontrarán ustedes con que los ciudadanos quieren cuando el ayuntamiento aprueba un planeamiento general ver una imagen una imagen de lo que va a ser eso es muy problemático nosotros lo solemos atender a través de la técnica de infografías pero es muy problemático porque al final lo que se discute es la belleza o fealdad de esa forma cuando no estamos hablando de la forma estamos hablando del volumen en Madrid Río por ejemplo tuvimos la circunstancia de que el ayuntamiento bueno Madrid Río es el proyecto más participado en la historia de la ciudad de Madrid la cuarta parte de los recursos técnicos que se dedicaron a este proyecto estaban dedicados a atención ciudadana y también les tengo que decir que el proyecto mejoró por eso el proyecto no es el proyecto de los técnicos el proyecto es el proyecto con las propuestas técnicas perfeccionadas por los ciudadanos por eso la autoría es muy discutible Madrid Río es un producto de la colaboración de todos los ciudadanos más la pericia de los profesionales que intervinieron en Madrid Río tuvimos la circunstancia de en una de las infografías donde ubicábamos las pasarelas unas pasarelas nuevas que hacíamos aunque porque una de las funciones del proyecto era acabar con esa sensación del río como barrera era tan sencillo como los que estaban al lado de fuera del río decían vamos a Madrid es decir cruzar el río era llegar a la ciudad de Madrid bueno pues en uno de los proyectos de estos puentes entre la infografía que se presentó a los ciudadanos y la posición final que tuvo ese puente nos habíamos desplazado siete metros pues tuvimos una cantidad de reclamaciones de vecinos notable porque ya se habían hecho sus cálculos de cuánto tenía que ser el paseíto para cruzar por la pasarela por lo tanto fíjense los problemas que trae el atender esa reclamación de los ciudadanos de tener una imagen de lo que va a ser la ciudad con lo que luego en el desarrollo de los proyectos se llega a ser que casi por eso ahora ponemos que no tiene carácter definitivo no tiene carácter contractual no es una imagen fiel etcétera y a pesar de eso seguimos con los malentendidos bien aquí tienen otra de las determinaciones pormenorizadas que fijaba el plan general que era al fin y al cabo uno de los problemas que tenemos en la ciudad de Madrid que seguro tienen ustedes es que estamos trabajando sobre una ciudad nueva y a la vez sobre una ciudad construida Madrid fue la capital de un imperio pero de las capitales del imperio que yo conozco es donde menos se nota que fue un imperio ustedes van a otras capitales de imperio europeas pues van a Budapest o van a Viena o van a Londres o van a París y se nota que ha sido la capital de un imperio en Madrid no y casi toda la edificación que tenemos son edificaciones precarias de baja calidad porque ya saben ustedes los ciclos económicos que hemos tenido en España y ha habido épocas de real penuria incluso épicas en que ha habido mucha emigración campo-ciudad y por lo tanto lo que tenemos es un centro muy densificado con una calidad de construcción baja el resultado es que los ciudadanos se nos van del centro de la ciudad vivir en el centro de la ciudad es incómodo y cuando hay que criar una familia y hay que llevar los niños al colegio y hacer la compra etcétera la competencia entre los servicios que da la periferia respecto del centro es baja y el resultado es que se nos van las familias y se nos queda el centro pues para los singles para los retornados etcétera bien una de las pretensiones de este ámbito es que construyéramos dado que estamos situados aproximadamente a dos kilómetros del centro de la ciudad que construyéramos un ámbito en el que una familia pudiera criar a sus hijos con el nivel de exigencia actual y por lo tanto era fundamental que tuviera actividad económica que los espacios fueran capaces que hubiera las comodidades de tal manera que pudiera entrar en competencia perfecta con lo que es la periferia de Madrid eso yo creo que el proyecto lo ha logrado es muy interesante aquí lo que tienen es el reflejo de las posibilidades de actividad económica de compra diaria el urbanismo se hace atendido en una manera de vida a una costumbre en París pues todo el mundo tiene que comprar los domingos la baguette y si no no es un domingo en Madrid la compra diaria pues también hay una serie de productos que tienen que ser la compra diaria familiar y por lo tanto tiene que tener locales espacios adecuados para esas actividades de hecho hace bien poco me decía un experto en salud que un gimnasio que no estuviera a diez minutos de una vivienda no era un gimnasio era lejos y eso desanimaba el que el ciudadano hiciera gimnasia por lo tanto debemos tener gimnasios a una distancia de diez minutos de la residencia y por último también en estos criterios cualitativos establecía la obligación de que se incorporaran los criterios que el resto del planeamiento que había habido sobre el Madrid Río sobre el plan especial del Manzanares las fachadas etcétera se integrara también dentro de este plan parcial de reforma interior y creemos que también se ha hecho de manera correcta la calidad urbanística y arquitectónica de la ordenación se basaba en la elección de profesionales de merecido prestigio bien a Carlos no hay que presentarle porque es un profesional de merecido prestigio y aquí tienen ejemplos de su merecido prestigio arriba es el mercado de la cebada por cierto donde se ha aplicado esta planificación en tres dimensiones y lo que ven arriba es un jardín público y debajo son comerciales privados y en la planta baja hay un deportivo público o sea que ahí hemos empezado a hacer calificaciones superpuestas aplicando la normativa aquí tienen también una de las torres que construyó el arquitecto de merecido prestigio bien y por último se pretendía que dentro de esa posibilidad de un nuevo crecimiento de la ciudad que sirviera también a los barrios existentes se establecieran soluciones de uno de los déficit que tenemos cuando estás trabajando sobre una ciudad consolidada que nació cuando los usuarios iban a pie y de pronto con la motorización pues se incorpora el vehículo y luego con la buena salud económica pues se incorporan más vehículos y al final hemos pasado a un estándar de casi 2,6 vehículos vivienda y por lo tanto que se tratara de dar servicio a eso bien aquí tienen también como se ha atendido o se procura atender esa necesidad el plan general establecía también la necesidad de optimización de criterios urbanísticos y bioclimáticos esto es un criterio de sostenibilidad básico por lo tanto no les voy a dar la lata a ustedes porque la están aplicando continuamente en su trabajo la eficiencia energética y la economía en nuestra manera de vivir pues eso es algo que en el urbanismo madrileño está incorporado porque la legislación establece que todos los planeamientos deben tener un estudio de sostenibilidad económica en el que se detalla las cargas y los ingresos que va a tener la administración con ese nuevo desarrollo porque se trata de saber cómo estamos afectando a la hacienda local en la prestación de todos los servicios en cada si ustedes han jugado al simulador de ciudades al Sin City se darán cuenta que la lógica del Sin City es que los ancianos estén en el municipio de al lado no en el tuyo porque son consumidores de servicios los ancianos los enfermos los residentes y entonces la lógica del programa es tú solamente quedarte con las tiendas las empresas y todo aquello que genera ingresos claro pero eso no es una ciudad eso es el Sin City por lo tanto aquí hay que aplicar los criterios con la demanda de las necesidades de sus habitantes el procedimiento es muy sencillo es se coge el presupuesto municipal en todos los aspectos el SAMUR los bomberos la educación la atención a personas de tercera edad la atención a la infancia etcétera la conservación de calles iluminación etcétera todo eso se divide entre el número de habitantes y se puede hacer por cálculo de vivienda o por cálculo del número de habitantes y se sabe el impacto en gasto sobre la hacienda local en cuanto a ingresos se evalúan todos los ingresos fiscales tasas y otros ingresos y se compara el coste del nuevo desarrollo con los ingresos del nuevo desarrollo bien voy a presentarles una evaluación que hizo el equipo municipal dado que trabajamos sobre un barrio consolidado donde los vecinos tienen su criterio de cómo se puede o se debe vivir por lo tanto lo que se hizo fue primero una simulación de qué ocurriría si se mantenía la forma de ocupación es decir la misma ordenación en volúmenes reproduciendo los volúmenes que existen ahora aquí tienen reflejado lo que sería la ordenación de esta edificación manteniendo las alturas de los edificios que hay ahora y manteniendo aproximadamente los tamaños de manzana bien con esta ordenación no se podría incorporar la edificabilidad que permitía el ámbito por lo tanto lo que se hacía con esta simulación es bien si se reproduce su barrio como ustedes lo anhelan con el mismo número de alturas no cabe la edificabilidad a la que tiene derecho el promotor y por lo tanto eso daría lugar a indemnización por parte de la administración con independencia de su bondad o por ese motivo se hizo la evaluación de cómo quedaría ahora incorporándolo y como ven pues perdón en el modelo anterior sí se agotaba la edificabilidad pero prácticamente no quedaba suelo vacante y en este modelo es sin agotar la edificabilidad cómo se podía mantener el criterio del plan general de dejar las zonas verdes pero a cambio el ayuntamiento tendría que indemnizar por casi la mitad de la edificabilidad del ámbito y en este otro modelo de simulación tienen ustedes lo que era la liberación del espacio con la concentración de edificabilidad en torres aquí lo tienen y con este modelo pues estamos ocupando aproximadamente un 32% del suelo y por lo tanto estamos liberando un 68% de suelo este modelo se analizó en cuanto a soleamiento vistas orientación y se hizo la simulación calle a calle de cuál era la perspectiva con el objeto de que el paseo por las calles tuviera calidad la calidad del paisaje urbano es algo que estamos incorporando sistemáticamente ya a los nuevos desarrollos y a través de un programa de simulación en 3D se fue analizando calle a calle cuál era la perspectiva desde el peatón y desde el vehículo y con este sistema lo que se hizo fue definir dónde deberían haber los cortes de los bloques de tal manera que la percepción de muro no existiera y que las vistas tuvieran una calidad de paisaje urbano por último en el estudio de soleamiento se llega a una conclusión que todos ustedes saben sin que sin que yo se los diga es que las sombras de los bloques es más perjudicial para la calidad del espacio público que las sombras de las torres la sombra de la torre es una sombra muy fina que por lo tanto tiene un barrido muy rápido sobre el espacio público con independencia de las ventajas de concentración de la posibilidad de eficiencia energética etcétera por lo tanto la lógica esa de construir en bloques de poca altura y mucho tamaño sobre la calidad del espacio abierto público y privado es más perjudicial que el sistema de torres en cuanto a la ordenación de las torres se fueron analizando una por una aquí tienen por ejemplo la diferencia con la sombra en bloque si se dan cuenta la zona oscura la zona de los orcos es mucho más frecuente y más perdurable que en el modelo anterior fíjense la zona negra la extensión que tiene y fíjense sin embargo aquí la zona negra es mucho más liviana es un gris claro bien salvo que necesiten alguna pregunta yo creo que ya lo que procede es que Carlos les detalle cómo empezó a trabajar sobre la ordenación gracias gracias aplausos 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 aplausos